En el video de hoy vamos a hablar de cómo usar la estación de lavado de ojos. Hoy era un día regular como siempre. El supervisor de Jorge le había dicho que empezara a barrer. El siguiente incidente pasó porque Jorge no puso atención a las señales de advertencia. Si él tuviera la protección adecuada de los ojos, este incidente nunca hubiera pasado. Lo primero que debes de hacer cuando te entra un químico o tierra en el ojo es ir a la estación de lavado de ojos que está más cerca a ti. Luego jales la palanca para empezar. Lo próximo es mover tus ojos de izquierda a derecha, arriba y abajo, manteniendo los ojos abiertos. Si tienes lentes de contacto, quítatelos cuando estés lavándote los ojos. No pares para quitarte los lentes de contacto. Continúas esto por 15 minutos o hasta que se acabe la agua. Después de que acabes, aconseja a tu supervisor que la estación de lavado de ojos necesita atención. Tu supervisor luego llenará la estación de lavado de ojos con agua y la pondrá solución de lavado de ojos. Y pondrá la fecha de que se usó. Música Música Gracias por ver el video.